Dirigido por el Fiscal General Raúl Melara, la institución explicó su plan de acciones de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Las acciones de la Fiscalía se centrarán en hacer cumplir la ley y prevenir cualquier anormalidad que afecte un proceso electoral democrático, dijo el funcionario. Quiero remarcar, la Fiscalía General de la República será implacable en hacer cumplir la ley y en ese cometido les pedimos su apoyo para que en esta fiesta cívico-democrática todos participemos con la garantía y tranquilidad de brindar al país un resultado confiable y que sea la voluntad del soberano la que dicte el camino y los términos de gobernabilidad democrática que recorrerá el país por los próximos años. La Fiscal Electoral Alma Campos destacó que para actuar como delegados electorales se han contratado a 980 abogados externos a la institución, esto para completar la delegación fiscal electoral. Pero estos 980 no son contratados al azar. Tienen que cumplir con que sea abogado de la República, que no tenga antecedentes delincuenciales y de igual manera la investigación que se les hace es que no esté afiliado a ningún partido político. Por su parte, el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo que el plan se apega a las labores que la institución debe realizar. ¿Hagan cumplir la ley o trabajen dentro del marco de la ley del Código Electoral? Bueno, por ejemplo, interferir en las decisiones de un organismo electoral temporal como una J.R.B., decir, alguien que lleva un DUI que no es y le diga déjelo votar, dar una orden de ese tipo, por mucha autoridad fiscal que se tenga, hay atribuciones que no puede ejercer el fiscal. Eso es importante, que la ciudadanía lo tenga claro. Mientras tanto, Rodolfo Parker, secretario general del partido PDC, agregó que la Fiscalía ha aprovechado de la mejor manera los recursos económicos asignados y destacó el hecho que esta institución haya capacitado a su personal. Nos causa mucha satisfacción que el personal de la Fiscalía General ha sido debidamente capacitado y el nivel de garantía que esto nos da realmente es una garantía plena. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.